Los que han solicitado ese volver a casa, que aparte requieren de vehículo propio o que los vaya a buscar, son 5.488 santafesinos, de los cuales es importante tener en cuenta que en el interior 2.802 son para volver a su domicilio habitual dentro de la provincia de Santa Fe. Por fuera de estos números tenemos 465 santafesinos que no poseen vehículo, que se han contactado con la Secretaría de Gestión Federal y que también desean regresar a la provincia o a otra localidad distinta en la que se encuentran, pero no tienen vehículo. El total total de los santafesinos que se encuentran en esta situación fuera de su domicilio habitual son 5.953, pero la mayoría los tenemos por este formulario de volver a casa, como les explicaba recién. Ya de esos, perdón, de ellos ya han podido regresar 1.390 santafesinos a sus domicilios. ¿Y la situación del resto cuál es? Bueno, la mayoría estamos procesando la información, el procedimiento no es automático, esto yo lo recalco, no es como el primer volver a casa que se hizo, que fue por cuatro días y que salían automáticamente, porque ahora han establecido un procedimiento donde las provincias también tienen que realizar una gestión, que es controlar todo lo que es los documentos, los DNI, por eso les pedimos que nos suban fotos de los DNI, y el documento del vehículo que los va a ir a buscar. Esto es para controlar, digamos, las formalidades que están a nuestro alcance, y después elaboramos de los que están correctos, elaboramos un listado, pero también teniendo en cuenta los criterios sanitarios de la provincia, es decir, si 3.000 están en condiciones de ingresar, no podemos hacer ingresar los 3.000 juntos. Entonces esto se va viendo de acuerdo a tener una distribución o saber de que va a haber un movimiento interno en la provincia que va a estar bien distribuido y que no va a echar a perder todo el esfuerzo que venimos haciendo en estos meses y todos los antefecinos, ¿sí? Los que regresan de estas provincias tienen que hacer los 14 días de aislamiento, y a su vez en el certificado que reciben también se les consigna el link con la app de coronavirus de la provincia para poder hacer el seguimiento, para que ellos también hagan su autocontrol y sirve también como declaración jurada de que no poseen síntomas compatibles con coronavirus. ¿Cuál es la situación de esa cantidad de personas que usted detalló que declararon que no tienen vehículo propio ni nadie que los vaya a buscar para poder volver? ¿Cómo se trabaja con esas personas? Bueno, con ellos estamos articulando conjuntamente con CNRT y con Transporte de Nación, con el Ministerio de Transporte de Nación, los regresos. Porque en realidad hoy los transportes que están circulando, digamos, son transportes que han sido habilitados por estas dos dependencias, fundamentalmente por el Ministerio de Transporte de la Nación, y ellos son quienes nos avisan o nos indican cuándo hay un vehículo o un transporte que va a salir de la provincia de Buenos Aires o de alguna otra provincia de la cual se encuentre algún santafesino, entonces nosotros tomamos contacto con esos santafesinos y le decimos tal día, tal hora, o CNRT lo hace directamente porque le pasamos nosotros el contacto. Y también hay algunas empresas que están habilitadas para realizar estos transportes y ellos, digamos, nosotros les avisamos cuáles son las que están para que se contacten directamente con esas empresas y coordinen cuándo va a salir un vehículo del lugar donde se encuentran. Porque no es que tenemos todos los días vehículos transitando, no, por el contrario. ¿Quedan todavía santafesinos en el exterior por repatriar? Sí, todavía de los santafesinos que se han puesto en contacto con la Secretaría de Cooperación Internacional, que es la que está a cargo de la licenciada Julieta de San Félix, quedan 313 santafesinos por regresar, pero ya han regresado un buen número de santafesinos, han podido regresar ya 586, es decir, un 65%. 1 a 2,500 dólares. Y no, 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 no. No, no, no.